Consolidio Vamos a ver si hablo por qué- Ay, guay 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 Estoy... viendo un video en este paro, si habían llegado a mí no Este paro de Sigettrán no Venga tu madre. Uy, uy, uy. Digo, amigo. Me, me pase al... ¿Dónde estaba ese cabrón? ¿Dónde está ese cabrón? Vi un puro polvito de la puerta. Estaba pensando por la... ...abertura, eh. ¡A la verdad! Y cae algo enfrente de él a la vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me dejes de ser el puto, güey! ¡Ahí viene! ¡Yo soy la Ana! ¡Yo soy la Ana, Simón! ¡Ya estoy cayendo la verga, güey! ¡Ah, la verga, güey! ¡Me dejes de ser el puto! ¡Quítate la verga! ¡Ya no estoy ahí, güey! ¡Quítate la verga! ¡Vete, vete, vete! ¡Ja, ja, ja! ¡Me falló, güey! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me desangré! ¡Sálvame! 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 ¡Ja, sí, sí! ¡Vesás estar luchando después de eso! ¡Veje! ¡Ves son suscrisos! Dios, ¿quién son estas personas? Si están abajo los dos, wey. Ah, estás abajo, tú también pensé que estabas arriba y ya, wey. Si, no. Pero yo no me los he podido quitar de encima, wey. Tinchiniland bajó por el sideguard en chinga, wey. No se me había ocurrido eso, wey. Que es un contraataque contra dos, un bin macizo, wey. Tinchiniland. El, el pinche Johnny, wey. Lo que les decía ayer, wey. Que se bajaran a la vez, no sé. Pero por el sideguard, mamón. En cuanto empezó el pedo acá. Iba huyendo el pinche Lerbe y ya estaba abierta la puerta. Ay, ya chingué. Y que voy viendo que ya estaba cuchillando a la coña a la vez, wey. No, no sé. Igual hizo mucho caga, déjalo ahí. Parece que hicimos algo. Uy, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está enfrente de mí, ¿cuál está, güey? Por eso, por esa oportunidad, estás cerruchando, puedes hacer otra cosa, no te puedes seguir. ¡Oh, Dios mío! Seguramente tienen a atrapar a las pinches fusiles, ¿no? Porque ya saben que anda aquí. ¡Eh, valió verga! ¡Ah, vete a la verga! No te vio, no te vio, no te vio, güey, no te vio. Sí, me vio más después de la verga. No te vio, güey. Sí se fue. Había trampa de todas maneras ahí, güey. Vaya la bestia. Vámonos, vámonos, vámonos. Antes de que me ejecute. Está cabrón, está cabrón. Hasta la noche. Ya estás. Dale, pues.